Año 1940, un pueblo cualquiera de la meseta castellana, el espíritu de la colmena, una visión sensitiva y poética del mundo de los niños y de su aislamiento en el interior de la familia y la sociedad. El espíritu de la colmena. Buenos días, don José. Muy bien, pobre don José. ¿Quién lo ha puesto así? ¡Usted! El espíritu de la colmena. Con Fernando Fernán Gómez, Teresa Gimpera y las niñas Ana Torrén e Isabel Tellería. El espíritu de la colmena. Un canto a la imaginación, a la fantasía en una historia auténtica. Los porqués de una niña, su querer saber, sus primeras preguntas y sus primeras respuestas. Cuéntame lo que me ibas a contar, el qué, la película, ahora no mañana, porque el monstruo mata a la niña y porque le matan luego a él. Ana. 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 El espíritu de la colmena. Una película donde se combina maravillosamente la visión del universo infantil con la delicada visualización poética del mundo de los sueños. La película de la colmena. El espíritu de la colmena. Un film donde lo macabro y lo delicado se funden en unas imágenes de gran belleza. La película de la colmena. 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 La película de la colmena.